Ya a partir del domingo estamos recibiendo las orquídeas del Nazareno, que es el arreglo principal. Y ya hasta el día de hoy, en la tarde, que bueno, siempre el Peligre sigue trayendo orquídeas. Y bueno, igualmente todas las usamos. La primera misa será este año a partir de las 12 de la noche. Cada hora y media vamos a tener una misa, ya que este año está más permitido, o sea, referente a lo de la pandemia. El año pasado estábamos más restringidos, pero ya este año por lo menos estamos más tranquilos con lo de la pandemia. También se va a extender más la procesión este año. La ruta va más hacia abajo, hacia la zona de Santa Teresa, la parruca como tal. Y para el día de mañana finalizar, la última misa, que sería la misa central, va a estar en la Plaza Diego Ibarra, con nuestro cardenal, a las 4 y 30 de la tarde. 4 de la tarde sale la procesión de aquí a la Plaza Diego Ibarra y posteriormente comienza la misa. El jueves santo, bueno, tenemos la misa crismal en la Catedral de Caracas a partir de las 9 de la mañana. Posteriormente tenemos el lavatorio de pie el día jueves santo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, perdón. Y de ahí comenzaría la adoración al Santísimo Sacramento que comienza la visita de los siete templos. El día viernes tenemos el sermón de las siete palabras, la procesión con el Cristo crucificado y la adoración de la cruz que sería a las 4 de la tarde. Ya el día sábado ya el templo permanece cerrado hasta las 6 y media de la tarde que se abre la feligresía para la bendición del agua y el fuego. Y el día domingo ya tenemos la misa de resurrección, que es la fiesta de alegría, que bueno, como cristianos celebramos todo. Este año ha sido muy nutrida la recolección de orquídeas por parte del pueblo y bueno, se ha logrado mucho, porque desde ahí de esas orquídeas arreglamos el altar mayor, la Virgen Dolorosa y el Nazaret. Le estoy haciendo una novena cuando puedo, le hago una novena de todos los días venir hasta que, entonces la hice, que si podía hacerla hasta que llegara mañana. Por que tengo mucha familia inmigrante y por la salud y por la prosperidad y por la juventud. Y la salud. La Providencia ha permitido este reencuentro, volver a venir a ver nuestra imagen del Nazareno de San Pablo, que tiene esa historia tan bonita, tan épica y tan real de haber sanado la peste. Y la pandemia no fue nada fácil. En mi caso se llevó a mi padre y a tantos amigos que ni siquiera pudimos despedir en su último lecho. Por eso, estar de nuevo aquí, ver a tantos compatriotas, estar en la imagen, ver que cada orquídea significa una oración, una devoción con fe y esperanza, realmente es una emoción que no se puede describir con palabras. Muchas gracias, señor, gracias, mi señor. Mañana estarás tú con esta cruz que tenemos aquí en este país y todas las enfermedades de aquí de Venezuela y el mundo entero. Amparanos, viene el santo, ayúdanos. Nazaret, tú con este peso, que somos tan pecadores, mi señor, somos pecadores, pero creemos en ti, en nos. Por eso él fue crucificado por nuestro pecado. Pero nosotros todos los años hacemos la misma promesa, pero no cumplimos. Perdónanos, señor, sobre todo a nuestros hijos familiares, Venezuela completa, el mundo entero. Y todos aquellos jóvenes venezolanos que están fuera de aquí, sobre todo mi hija, que regresen, regresen aquí a Venezuela. Ya no más.